Bienvenidos a Pokémon Espada y Escudo Bienvenidos chicos a esta nueva sección que voy a comenzar en el canal En el cual vamos a ver mis combates en el modo online en el Pokémon Shoudon Obviamente como ya muchos saben no puedo jugar a Pokémon Espada y Escudo en Nintendo Switch Porque no tengo la Nintendo Switch Si la tuviera me encantaría, me encantaría subir los combates Pero como no es el caso la subo en Pokémon Shoudon Voy a ver como va este primer episodio Si veo que lo revientan, lo revientan a likes en una semana Esto tengo pensado subirlo solamente los fines de semana Entonces, si veo que hay muchísimo, muchísimo apoyo En la semana que viene voy a subir otro combate Y quizás más adelante haga combate con ustedes Haga combate contra suscriptores Quizás una random battle, quizás una metrónomo battle Quizás un combate competitivo como es el día de hoy Y les voy a pasar a presentar a mi equipo De primera tenemos a Sin Drays, por cierto, esperen Antes de eso quiero que vean el layout Que está justamente acá abajo en mis redes sociales Que pueden seguirme, está mi Instagram y mi Twitter ¿Qué les parece el layout? ¿Lo hice yo? Estoy satisfecho con el resultado Me gusta, me gusta como quedó esta mal que lo diga yo Pero quedó lindo el layout Tenemos de primera a Sin Drays Un Pokémon muy atacante por la parte física Fue un super, super rápido Lo cual me viene muy, muy bien Después tenemos a Grisnall Que mi Grisnall no es... Es un poquito troll No es el Grisnall normal Con las pantallas, con pantallas de luz Con reflejo, bla, bla, bla Después tenemos a Claydol A Claydol Disculpenme que Claydol es mi... Mi pivote, sinceramente Es tanto defensivo especial como defensivo físico Después tenemos a Ferrofond Que es mi defensivo físico Y después tenemos a Toxapex Que es mi defensivo especial Son dos Pokémon super murallas Que son super buenos Que son prácticamente inmortales Y por último tenemos a Dragapult Dragapult es el Pokémon Pseudo legendario de esta generación Que lo introducí a un último momento Y la verdad es que me vino A las mil maravillas Y justamente en este combate Lo vamos a ver en especial Después tenemos Por la parte del contrario Tenemos a Clefable Que lo podemos controlar bastante bien Aunque nos puede causar algún que otro problema Después tenemos a Corviknight Hydreigon Rotom Todas las formas de Rotom A mi tienen muchísimos problemas Porque me cuesta mucho frenarlo Rotom lavadora y Rotom horno Son los que más me cuestan frenar Porque son los que más se gustan Después tenemos a Hippodon Y por último a Excadrill Estamos viendo que es un equipo Que bajo arena se siente muy muy cómodo Supongo que va a abrir de primeras con Hippodon Por lo cual vamos a ver con quien abro yo de primeras Vamos a empezar con el combate Vamos a darle al play Y recuerden que espero que este primer capítulo Lo puedan apoyar muchísimo Por mi parte voy a empezar de primeras con Grisnar Mientras que el entrenador contrario Va a empezar con Rotom No empieza con Hippodon Bastante interesante Rotom probablemente para tirar el boleto de cambio Pero tenemos a Grisnar Que lo puede hacer bastante bien Lo cambia, saca a Hippodon Se espera un reflejo No lo sé Un Thunderweight Para paralizar Que lo tengo Y con Grisnar utilizo truco ¿Qué objeto tengo con Grisnar? La cola Plumbia Lo que hace es que aquel Pokémon que porte este objeto se mueva siempre último Por más que sea el más rápido de todos Siempre se va a mover último Hippodon planta la arena Me desgasta un poquitito con la arena Pero tengo a Ferrothorn Ferrothorn es mi defensivo físico Lo aguanta súper súper bien a Hippodon Que me pone las trampas rocas Las trampas rocas en el equipo no me hacen ningún problema Sinceramente el único que lo puede molestar es a Cinderace Pero con Cinderace tengo las botas Así que no me causa problemas en lo más mínimo Yo también le doy las rocas Y con Claydol me las puedo sacar Claydol es mi spinner Claydol de verdad Cumple una función muy importante del equipo Tanto como Ferrothorn como Toxapex Tengo tres murallas súper súper buenas Y Grisnar también es otra muralla interesante Me hace terremoto Me quita prácticamente nada Con Ferrothorn lo puedo jalear muy tranquilamente Porque le puedo tirar el drenador Con el terremoto me quita prácticamente nada La arena no me afecta en lo más Más mínimo al ser tipo acero El terremoto no me hace crítico No me hace nada No me... Estamos viendo que no me puede tocar No viene a el tipo fuego El problema de Ferrothorn es su debilidad contra el tipo fuego Pero está Toxapex Que lo cubre a las mil maravillas Su debilidad contra el tipo lucha También la cubre Toxapex Por lo cual la cobre Toxapex Y Ferrothorn es muy muy buena Veanse de nuevo el terremoto Y con Claydol tengo levitación Por lo cual estivo su terremoto Y entro en turno limpio Entro en un turno muy clave Porque me puedo sacar las rocas Y no me molestan más Tengo un equipo que sinceramente Me gusta mucho Me siento muy cómodo Pero el problema es este Clefable Vamos a ver como Clefable Puede complicar un combate muchísimo Este... Este Clefable que vamos a ver Es un Clefable bastante ofensivo Creo que no llego a quitarle el objeto Pero... No lo recuerdo sinceramente Pero sé cuál es el objeto que tiene Lo cambio Saco a Toxapex Toxapex puede aguantar cualquier golpe De este Clefable Y Clefable me hace fuerza lunar Toxapex lo aguanta súper súper bien No me dropea el ataque especial Lo cual me siento súper cómodo Pero me da igual La tormenta me zarandea A Clefable no Porque tiene el muro mágico Las trampas rocas tampoco le he hecho daño Por eso porque tiene el muro mágico Me hace rayo Me quita un 40% de la vida No me mataría otro rayo Pero lo que hago en este toque Vamos a aprovechar Y doy las púas tóxicas Efectivamente Con Toxapex no tengo tóxicos Sino que tengo las púas tóxicas Que sinceramente En este combate no me ven de lo mejor Porque solamente le afectaría A Hippodon Y a nadie más Porque Corvina en Vuela Rotom Levita Hydreigon Levita Xcavil no la afecta Y a Crisaril tampoco la afecta El rayo lo aguanta Ferthorn Repito La core entre Ferthorn y Toxapex Es muy muy buena Los dos se cobran muy bien El problema cual es Es este Que Clisaril muy seguramente Tenga Tenga lanzallamas Por lo cual me protejo con Ferthorn Y vamos a ver Si tiene lanzallamas Y efectivamente Tiene lanzallamas Por lo cual digo Ferthorn Que tiene que ir Ir corriendo Ir girando Porque es como una zambia Se tiene que ir girando Cuanto antes Así que Quien va a entrar Obviamente Va a entrar Toxapex Porque me cubre Frente a los ataques Y tipo fuego Como estamos viendo Me está costando mucho Encontrar hueco Para dañar a ese Clisaril Porque tiene rayo Contra mi Toxapex Tiene lanzallamas Contra mis perros Tiene fuerza lunar Contra prácticamente Todo mi equipo Contra Grisnal Contra Contra Dragapult Estamos viendo Que se nos está complicando Bastante Mi Clidol Aguanta muy bien Saco a Clidol Porque me está pegando Por la parte especial Pega con rayo Además que soy inmune Mi Clidol Aguanta bien Por el lado especial ¿Por qué? Porque es chaleco a salto Me tira fuerza lunar Igualmente Que me quito una barbaridad Y acá dije Este Clifébol Es súper ofensivo Este Clifébol Es Vida Esfera Y efectivamente No sé si después De yo aquí traigo El objeto Pero estoy muy seguro Que es Vida Esfera Me golpea el rack especial Lo cual Bueno Me va a tirar Otra fuerza lunar El cual Toxapex Va a aguantar A las mil maravillas Pero me hace la play Y me tira rayo Y me paraliza A la primera Digo Ok Otro rayo Puedo llegar a aguantar Lo retiro No lo retiro ¿Qué puedo llegar a hacer? En fin Me cura un poquito Con el lodo negro Que es el objeto Que tengo equipado En Toxapex Aguante el rayo Digo Toxapex No te paralices No te paralices No te paralices No te paralices Por favor que no te paralice Que no te paralice Se paraliza Se paraliza Me hace rayo Me paraliza Que hay una probabilidad Bueno Y me paraliza La primera Un turno que era super clave Porque podía plantar Una fila más de puas tóxicas O incluso desgastar Con escaldar Porque tengo escaldar Saco a Ferrodor Y Clefable Me hace rayo Me está causando Muchísimos problemas Este Ferrodor Porque no encuentro El hueco Para hacerle daño No tengo ningún momento Que diga Bueno Le puedo llegar a una play No, no, no Me está jugando Super bien Clefable Me está causando Muchísimos daños Entro con Cyndraise Porque me va a hacer Las llamas Y Cyndraise Lo va a aguantar Super bien No Hace luz lunar Se cura al tope La vida Y digo Turno limpio Para Cyndraise Tiro el Gunshot Que es el lanzamugres Que le va a hacer Una barbaridad de daño Que es Ferrodor Pero lo cambia Sabiendo que tengo El Gunshot Saca a Rotom Y le tiro El Gunshot Le tiro Le quito un 47% De la vida Lo cual no está mal No lo fallamos Tiene 80% de presión Y Rotom Esto me sorprendió Esto me sorprendió Una barbaridad Rotom Es Scarf Es Scarf Ese Rotom Yo iba a tirar Ida y vuelta E iba a sacar A Toxapex Obviamente Era mi mejor Mi mejor Pokémon Para sacar en ese momento Al saber que es Scarf Digo Saco a Toxapex Dudo que lo deje Dudo que lo deje Y le puedo hacer Le puedo hacer la doble Y sacar A Clefable Pero Al tener este turno Con Toxapex Tiro Las Pugas Toxidas Planto la doble Y al retirarme Me voy a curar Un 33% de la vida Por la habilidad Regeneración Clefable Ahora mismo Me va a hacer rayo Por lo cual Saco a Grinskull No saco a Cleidol A ver si me hace rayo O por el contrario Me hace fuerza lunar Me hace rayo Grinskull Uno aguanta Un fuerza lunar Dudo que lo aguante De un Clefable Siendo ofensivo Y con Grinskull Le hago el truco Para que con la vida Esfera Efectivamente Tiene la vida Esfera Le doy La roca suave Que tenía Hipodon Para que con la vida Esfera No me quiten Tiene tanta vida Me tira de nuevo Forza lunar Me quita una barbaridad De vida Y se estarán preguntando ¿Por qué con la vida Esfera No pierde vida? Porque tiene Muro mágico La vida esfera Sigue haciendo aspecto Pero con el Con el muro mágico No pierde vida Digo Con Ferrothor Aguantar un lanzallamas Sin la vida Esfera De que el Clefable Lanza llamas Me mata Ferrothor Me mata Ferrothor Y digo Digo Lo tengo jodido Esto es F Esto es F Si me mata A un Pokémon más Es F Saco a Claydol Digo Tengo que desgastar Un Forza lunar Tengo que aguantar Le puedo tirar Un Tierra Vida Con esta a favor Moonblast Bien Lo aguanto súper bien Repito Por el chaleco asalto El problema De este Claydol Es que no se puede curar vida Después Con el Tierra Vida Le desgastamos Un poquito Un poquito más Se tira De nuevo Forza lunar Esto no lo entiendo No entiendo Por qué no me quiso rematar A Claydol Quizás No sé qué está esperando Le tiro el Cíclico Por si cambiaba A Rotom O a Corviknight Que son Pokémon Que evitan El Tierra Vida Se tira de nuevo El Forza lunar Y yo digo Sigo repitiendo Repito El Tierra Vida Que le tiene que ir Desgastando Y en algún momento Le tiene que bajar El ataque especial Perdón La defensa especial Que tiene un 10% Bajar la defensa especial Se tira de nuevo El Moonlight No entiendo por qué No sé qué está esperando Esto me Me conviene a mí Porque en algún momento Le va a terminar Reduciendo la defensa especial Le tiro un rayo de hilo Le quito un poquito Menos de vida Obviamente Pero me estaba Abriendo la trade Al Hydreigon Porque el Hydreigon Me esquiva El Tierra Vida Y el Zipco Me tira de nuevo Forza lunar Me dejan vida roja Yo lo dejo casi a mitad de vida A Clefable Y digo Y digo Esto es un F No tengo forma de bajarlo Con Dragapult Prácticamente no lo puedo tocar Con Toxapex Más de lo mismo Tengo escaldar Sigo tirando Tierra Vida Digo A Clefable Lo va a dejar Le bajo la defensa especial Por fin Después de 87 Tierra Vidas Y digo Me va a rematar No me remata Es increíble No entiendo Por qué no No me remata En fin Con la defensa especial Lo baja con el Tierra Vida Le quitamos un 41% de la vida Le quitamos un poquitito más Y digo Me remata No me remata Me remata No me remata Me remata Al fin y al cabo Es fuerza lunar Y ahora digo ¿Caerá? Tengo a mi Dragapult Con Bola Sombra ¿Conecta por favor? Con la defensa especial Baja ese Clefable Por favor Dragapult Que lo mate Si no es F Que lo mate Que lo mate Que lo mate Y efectivamente lo mata Efectivamente Lo mata Ese Dragapult Pero todavía Queda Hydraigon Queda Corvinal Queda Rotom Queda Hipogon Queda Excadrill Quedan Pokémon Super super bueno Tenemos a Rotom Rotom es Scarf Digo Me va a superar en velocidad Saco Toxapex Dudo que me haga un ataque Tipo eléctrico ¿Y qué me hace Este queridísimo Rotom? Me hace Truco Digo Me da igual Me da igual Me da igual Me da Scarf Pero le doy El lodo líquido Por lo cual Se va a desgastar Me quería Me quería hacer el truco De darme el Scarf Para dejarme Imposible ganar El combate En fin Saca a Corby Con Toxapex Lo único que puedo hacer Es un solo ataque Porque soy Scarf Por el Por el truco De este Rotom Y tiro Scaldar Quizás lo quemo Le hago un crítico Y lo quemo a la primera Por fin La hatch Se iguala Se iguala a la hatch Que me estaba haciendo Casi me hacía un 6-0 Vamos 5-2 Bastante mal Si Sinceramente Pero en fin Corby Knight Quemado Digo Saco a Dragapult A ver que me hace este Corby En teoría no me debería matar De un golpe Que hace Corby Knight Respiro Se cura toda la vida Y digo Perfecto Turno limpio Para Dragapult Que voy a hacer con Dragapult Tengo un ataque Que le hace muchísimo daño A los Corby Knight Y es Lanza Llamas Lanza Llamas Lo va a matar Prácticamente de un golpe Le tiro Lanza Llamas No lo mato de un golpe Pero Pero Estoy muy tranquilo Me quito un poquito de vida Por la vida espera Tengo a Dragapult Con vida espera Me hace pájaro osado Me quita muy poca vida Porque está quemado Gracias a la quemadura De Toxapex En fin Corby Knight Va a quedar debilitado El único Cambio limpio Que tiene Contra el Lanza Llamas Es Rotom Pero voy a ser más rápido Con Dragapult Y también tiene como cambio limpio A Al Hydreigon Pero Tengo un ataque dragón Para Hydreigon Así que Tenemos Bien enfilado el combate Entre comillas Tenemos que seguir jugando Muy bien Rotom Prácticamente Cae debilitado Con las rocas Y digo Lo voy a cambiar Para Dragapult Lo cambio Por 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 Toxapex ¿Por qué? Porque se va A terminar Hiriendo con el Lodo Líquido Acá lo hice Súper súper bien Toxapex La verdad que Se marcó Un combatazo Si bien es cierto Que con Dragapult Lo podía Desgastar Lo podía terminar Rematando La vida espera Me iba a hacer daño Y creo que la jugué Súper bien Ahora mismo tiene trampa rocas Y tiene las púas Dentro del campo Me saca a Excadrill Que no le afectan Nada las púas Pero le rompo La posible danda Focus Excadrill No entiendo Este turno No lo entiendo Me hizo cabeza hierro No entiendo Por qué me hizo terremoto Un terremoto Me reventaba No lo entiendo Obviamente es más rápido A pesar de que seamos Car Estamos paralizados Es Calder Y lo quemamos A la primera Toxapex Es el amo Es el amo Y señor De las quemaduras Mi Toxapex Es el dios De las quemaduras Sin lugar a dudas Lo quemó a la primera Está Excadrill Que fue súper clave Porque me hace terremoto Y lo aguanto Por la quemadura No entendí muy bien Ese cabeza hierro Quizás Para hacerme un poquito Más de daño A Dragapult Pero igualmente El cabeza hierro Sería El terremoto Sería siendo mejor El cabeza hierro Gracias a esa quemadura Toxapex Logra estar vivo Y queda Hydreigon Y Hipogon Digo Solamente tengo que desgastar Toxapex Ya no puede hacer prácticamente nada Tengo que entrar en turno limpio Contra la pull Y Hydreigon Se me va a adelantar Me hace pull Fumbrío Me termina debilitando A Toxapex Y acá digo Tengo una pequeña posibilidad Tengo Dracoflechas Siendo Vidaespera Con el tapafador Siendo súper eficaz Mi única posibilidad Es Que Hydreigon Caiga De un Dracoflechas Y que El Hippogon Caiga de un bola sombra ¿A qué han hundido por qué? ¿Lo cambia a Hippogon? Cambia a Hippogon No entiendo por qué Para desgastarme un poquito más Con la tormenta arena quizás Yo le hago Dracoflechas Ahí está Dracoflechas Obviamente le quito Le quito una pega Verga Porque Hippogon Aguanta súper bien Por el lado físico Pero por el especial No tanto Efectivamente Tengo a mi dragapult Mixto No tengo tanto Por el lado físico Como por el especial Y en este combate Me vino súper bien El tóxico Avanza un poquitito Un 6% Pero del bola sombra Lo termino rematando A Hippogon Y digo No me jodas que gané No me jodas que gané Pero hay un problema La tormenta arena Y la diasfera Digo Si este Hippogon Es Scarf F Si este Hippogon Es Scarf Esto es un F Más grande que una casa Porque antes Se hizo pulso umbrío Y se retiró Digo Que no sea Scarf Se daña por las trampas rocas Que no sea Scarf 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 Si no es Scarf Ganamos Y no es Scarf Tiramos Dracoflechas De dos Dracoflechas Acaba siendo Debitante De Hippogon Nosotros nos debilitamos Por la vida esfera Más la tormenta arena Más bla 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 Pero al final Y al cabo Terminamos ganando El combate Esto sería Un empate técnico Pero El juego Detecta que Gané yo el combate Porque Cayó primero su Pokémon Y después cayó el mío Sinceramente Me parece un Combatazo Un Un combate Super épico Que hasta el final No se sabía Quien podía ganar Quien no Si el Hippogon Era Scarf Me terminaba debilitando Así que Hermanos Me parece Creo que Mejor combate Para empezar La sección No puede haber Así que Me encantaría Que dejaran Un magnífico Like Me encantaría Que se suscriban Al canal Si no están Que activaran La campanita Que me sigan En mis redes sociales Que es el mejor link En la descripción Y hermanos Pedazo Pedazo de combate Nos vemos Próximamente En el próximo capítulo Adiós Música Gracias por ver el video.